Estamos ante el cierre efectivo, persistente y probablemente definitivo del trapase Tajo-Seguro. El campo, al final, paga siempre las consecuencias de las políticas irresponsables, temerarias e injustas. Son, con mucha diferencia, el sector peor tratado por parte del actual Gobierno central. Y no nos equivoquemos. Esta es una decisión que nos afecta absolutamente a todos los lorquinos, a todos los murcianos, a los almerienses y a los almerienses. Mientras que en un contexto de crisis internacional provocada por la propia crisis económica derivada de la pandemia y por la guerra de Ucrania, cuando las grandes naciones, los grandes estados desarrollados tienden a proteger sus sectores productivos estratégicos, aquí lo que hacemos es machacarlo y provocar que el suministro de alimentos a España dependa de terceros países. Son las decisiones más irresponsables que se recuerdan en mucho tiempo. Un auténtico disparate. Vaya por delante, por tanto, nuestro apoyo inquebrantable a los profesionales del campo, a las empresas y a las cooperativas, que van a perder una parte muy importante de sus producciones y se enfrentan al escenario más inestable que se ha visto en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!